¿Qué es lo que mi hijito me dice? No se dejaban bajar el pantalón al profesor y me aprieta, me aprieta duro, me aprieta, así nos apretaban y me mencionaban los nombres de sus amiguitos. Cuando no quería le tiraba una cachetada, mamá fuerte, 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 nos jalaba la oreja bien duro. Mi hijito se queda afuera y yo siempre tenía problemas porque yo decía, pero eso, ¿por qué? Como yo tengo a mi bebita de un mesecito, señor, es celo. El profesor, tanto va a ser celo, para eso el celo lo consumiera, tuviera flaquito, no comiera. En mi casa está normal, todo está que pasa de la puerta para acá. No, señora, ya se le va a pasar. No solamente era mi niña, ya yo notaba que era la niña de la siguiente niña, no quería entrar. El otro niñito se quedaba parado con la maleta dentro y no entraban. Eran varios los niños que no querían ingresar al aula ya. Cuando su niño le manifiesta que son todos los niños del aula, ¿de cuántos niños aproximadamente hablamos? De veintiún niños. Veintiún niños en el grado inicial, cuatro y cinco años, ¿no? Veintidós niños son, de cuatro y de cinco años. Todavía mi hijo no me había dicho nada, que solamente eran las niñas. Y recién ayer, ya cuando el profesor hasta se había ido, me dice, no mamita, yo te voy a contar. Y le digo, dime hijito, la verdad, ¿qué es lo que pasaba? Mamita, ven, pero, y me lleva a mi casa y me dice, yo te voy a contar todo. Y me empezó a contar que no solamente eran las niñas, que también eran los niños. Incluso yo le digo y le muestro, dime hijito, ¿cómo te decía? Y me mostraba, se peñizcaba su penecito. Porque yo justo ayer, un maestro de la UGEL mismo me dijo, niño de cinco años va a saber qué es vagina. Yo le digo, yo le enseño a mi hijo, porque como está habiendo varios casos. ¿Un funcionario le supo decir? Sí, me dijo, tú sabes, le dice mi hijo, tú sabes qué es una vagina. Sí, le dice él, yo le digo, señor, yo desde los tres años le digo a mi hijo qué es lo que es un pene, qué es una vagina. A diferenciar, porque como hay varios tocamientos, yo le digo y le hablo a mi hijo, porque yo tengo cuatro hijos estudiando acá. Y yo siempre, mi hijito venía normal, pero yo no me había percatado, yo no sé si las mamás sabrán, que mi hijito tartamudea. Y según yo, dije, de repente como mi hijo me ha creado, de repente me ha hecho la culpa, de repente yo lo estaba gritando y por eso él se ha puesto nerviosa y tartamudea. Pero me di cuenta que cada vez más, y eso empezó a las dos semanas después de haber iniciado las clases. O sea, tartamudeaba no de hace tiempo, sino de algún tiempo atrás. Claro, desde que empezaron las clases, dos semanas antes, él iba normal, pero ya de ahí para adelante él empezaba a tartamudear, tartamudear. Porque yo he hablado con él, él me dice que él no ha visto nada, pero mi esposo cuando habló con él, él también asegura de que el profesor le pegaba a los niños. Y yo le decía, hijito, pero a ti te pegaban. No mamá, yo me portaba bien. Sí, yo también soy la mamá y mi hija asegura que lo ha visto al profesor bajándole la truza a las niñas y le peñizcaba porque peleaba con las demás niñas. Le peñizcaba en la parte, dice. Eso también la reveló ayer. Sí, mi niña me revela, yo le pregunto. ¿Y en la fiscalía? Sí, y revela ya en la fiscalía mismo, la psicóloga le pregunta y le dice sí. Y yo le pregunto a mi hija si ha pasado lo mismo, ella me dice que no porque ella tampoco entra al salón, no entra al salón, anda por ahí. Yo le digo que por qué no entra y me dice, no mami, es que yo paro con un auxiliar. Por ahí ella anda dando vueltas porque tiene miedo a entrar al colegio. Mi hijo gritaba como un loco porque decía que el profesor está ahí. Ahora yo vengo y lo dejo en el colegio, tampoco quiere ingresar al aula. No mamá, pero que no me cierre la puerta, que no cierre la puerta. Le digo, hijita, pero ya no va a venir. No, y si viene ahora una criatura, ¿qué me dijo ayer? Que sí, me sintió mal, me dijo, mamá, maten al profesor y entiérrenlo. Una criatura, mi hijo está traumado, señor, mi hijo está con trauma dentro. Si usted gusta ingresar al colegio, mi hijo no quiere ingresar al aula. Bueno, el profesor está a disposición de la UGEL, él dice que nada de eso es cierto, pero eso ya lo investigarán. Todas las medidas que se han tenido que adoptar conforme a los protocolos que hay contra la violencia escolar se han aplicado en la escuela. Directora, hay varias madres y familias que están prácticamente revelando lo mismo desde ayer en horas de la tarde. Sus hijos le han revelado también que supuestamente también habrían sido tocados por este profesor. Mire, la verdad es que yo no le puedo decir ni sí ni no, las madres tienen sus opiniones, se les respeta, pero ya es la fiscalía, la UGEL, la fiscalía, son los encargados de investigar. Todo está en una investigación. No es que podrán decir tampoco, directora, porque es una versión oficial de los niños. Ah, claro, también ya investigarán, llamarán a los niños, me supongo. Ya todo está en un proceso de investigación que tiene que seguir su curso. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Seguridad para el colegio! ¡Seguridad para el colegio! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! ¡Gracias!